¿Qué es el árbitro de fútbol? Kenneth George, árbitro inglés, pasó a la historia por inventar las tarjetas que hasta el día de hoy, seguimos usando en los partidos de fútbol. George era un árbitro en la década de los... En ese tiempo los partidos comenzaron a ser incontrolables por las guerras y batallas dentro del campo. Era muy común que salieran lesionados de los partidos y no había modo de castigar a los agresores. Por lo que las entradas duras cada vez aparecían más en las canchas. Los mundiales de Chile 62 e Inglaterra 66 fueron sinónimos de juego brusco y grave y uno de los ejemplos más claros es la famosa, Batalla de Santiago, en la que los protagonistas Chile e Italia dieron uno de los encuentros más violentos en la historia del deporte, patadas, puñetazos y hasta la intervención de policías. El árbitro de ese partido era Kenneth George, quien al sentir gran frustración por no haber podido controlar lo sucedido en el encuentro, terminó inventando las tarjetas que se estrenaron en el Mundial de México 1970. Después del Mundial de Chile, en 1963, George dejó de ser árbitro y se integró a la comisión de árbitros de... El FIFA, cargo que tenía cuando en 1966, un árbitro expulsó a un jugador sin haber tarjetas de por medio, escándalo que no agradó nada al jugador que no entendía lo que estaba pasando por ese motivo, y en medio de las calles londinenses, a Kenneth York, se le ocurrió el uso de tarjetas en el fútbol. Un semáforo le brindó la genial idea y pensó, amarillo para prevenir y rojo para expulsar. Así, el sistema de amonestaciones y expulsiones fue inventado y en el Mundial de 1970 se estrenaron las tarjetas siendo el soviético Anatoly Bisovets en ser el primer jugador en la historia en ser amonestado. La primera expulsión se vería hasta 1974 y el chileno Carlos Caselli sería el protagonista de la primera tarjeta roja de la historia, en esta nota, curiosidades de los Mundiales Tarjetas de Amonestación y Expulsión Kenneth York.